Damos comienzo. Esta capacitación es la cuarta que da el área de higiene y seguridad, ya se han dado tres entre el mes de abril, mayo y junio. Esta es la cuarta, hay dos más para terminar el año, que integra el plan anual de capacitación 2023. Esta se llama emergencia y evacuación y tiene tres objetivos claros, que el primero es proteger la vida de los trabajadores con una planificación orientada a prevenir los riesgos y peligros ante emergencias que puedan preverse, que sean previsibles, garantizando que las instalaciones que tengamos para protegernos estén en modo operativo, es decir, que funcionen al momento de ser requeridas. Proteger el ambiente circundante, tanto dentro del predio, campus de universidades, instituciones, donde estén institutos de doble dependencia, y también espacios aledaños, como en nuestro caso está la reserva ecológica, por ejemplo. Como tercer objetivo, proteger los bienes materiales, que en nuestro caso, que nos aboca a la investigación científica, tenemos equipamiento oneroso. Entonces, bueno, esos son los tres objetivos, puede haber muchos más, pero los quise resumir en esos tres que me parecieron los más interesantes. Ahora les voy a dar una bienvenida a ustedes que están acá y a los que me acompañan en el Zoom para que un poquito, tres minutos de historia del predio y directivas de seguridad, en caso de tener que evacuar estando en este área, que es el área de capacitación. Gracias. 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 Bueno, puede ser aplicado a cualquier campus, institución, o entidad, donde CONICET tenga doble dependencia. No me refiero al video, sino me refiero a la política de higiene y seguridad, al plan de evacuación, y a los puntos de reunión correctamente publicados para que la gente pueda congregarse. Lo vamos a ir viendo en el transcurso de la charla. Emergencia, que nos aboca, un concepto, uno de los más importantes, el título de la charla, es un evento no deseado, fortuito, que pone en peligro la vida de las personas, en este caso, los trabajadores del CCT, los visitantes o los contratistas que estén en los diferentes lugares. Pone en peligro la vida, pone en riesgo los bienes y el ambiente, flora, fauna, aire, suelo, agua. Se clasifican en tres grandes grupos, como para hacer un resumen, las de tipo natural, las de tipo operativa tecnológica, y las de tipo intencionales o sociales. Esos son los tres grandes grupos que este evento no deseado, fortuito, pone en peligro la vida de las personas. En cuanto a un ambiente científico-tecnológico, puede haber más o menos estos ocho tipos de emergencias. Pueden ser más, pero a grandes rasgos, en un ambiente científico-tecnológico, podemos encontrar que suceda un evento de un incendio, de una explosión, de que haya fugas o emanaciones, que haya derrames, volcamientos, que haya emergencias médicas, incluyendo el accidente laboral, que haya tormentas eléctricas con fuertes vientos, granizo, que tengamos la emergencia de una inundación, o algún desorden civil. Puede ser dentro del predio, o en zonas aledañas al predio, que interpelen a nuestro trabajo, que hagan que nuestro trabajo diario se vea interrumpido. Puede haber más, no sé si a alguno se le ocurre alguna otra, en el ámbito científico-tecnológico, más o menos son estas. ¿Cuáles son las consecuencias más significativas de las emergencias? Bueno, obviamente, el pánico general del sector involucrado, del sector en emergencia, del área roja, como le suelen decir los especialistas, el área en peligro. ¿El pánico por qué se produce? Bueno, por un montón de cosas, porque es una emoción que surge del momento, y si no estás entrenado, te asustás. Hasta gente entrenada puede suceder que se asuste. Puede haber lesionados graves, o leves, y puede haber muertos, dependiendo de lo que se trate. Puede haber también embotellamientos, porque obviamente, si no estamos entrenados a salir del lugar, y a reunirnos en un punto, y a guardar instrucciones, ¿qué vamos a querer hacer? Todos vamos a querer irnos. Todos vamos a querer agarrar nuestros autos y empezar a salir. Eso lo que vas a lograr y a suceder es que se embotelle los ingresos generales. ¿Y qué va a hacer consecuentemente con la instrucción de las norias? ¿Alguien sabe qué es una noria? ¿O a qué me refiero técnicamente con noria en este caso, o para este tema? La noria técnicamente en estos casos se refiere al ingreso y egreso de las ambulancias que ingresan, obviamente en una situación de emergencia, a buscar los lesionados triageados, ¿sí? ¿Saben el qué es el triage? Es la selección de pacientes. Entonces empiezan por los pacientes que puedan ser atendibles y que necesiten ir al hospital, los que puedan ser atendidos por primeros auxilios quedan y los pacientes con tarjeta negra son los que se murieron. Entonces la noria de ambulancia es esto, el ingreso y el egreso de las ambulancias no debe ser destruido, tampoco el ingreso y el egreso de qué cosa, de quién, de los bomberos. Perfecto. Otra consecuencia más significativa son deterioros, deterioros de equipos, deterioros de áreas, de laboratorios, de zonas de investigación, de zonas propias de ustedes, el deterioro, por ejemplo, de un laboratorio donde están los microscopios electrónicos, que son equipamiento muy caro, la destrucción, porque puede ser algún incendio, alguna explosión que directamente destruya el equipamiento y eso es una consecuencia más que significativa. fallas estructurales, es decir, si la consecuencia estuvo más relacionada a una inundación o a una explosión, lo que puede hacer es que haya una falla en las estructuras que se construyeron, dependiendo obviamente mucho del terreno, de la geología, en el caso del lugar donde hoy nos ubicamos los presenciales, bueno, es un terreno rellenado, no así puede ser la Universidad de Entre Ríos, la UADER, la UNER, no así la gente que está en Esperanza, pero en nuestro caso hay que tenerlo en cuenta. También contaminación ambiental, porque si la emergencia sucedió en un laboratorio, puede ser que haya una emanación de alguna sustancia peligrosa que pueda flotar por el aire y, bueno, involucre a otras áreas, ¿no? Entonces haya que interceder en la evacuación de muchas áreas en general, dependiendo de qué sustancia estamos hablando, de qué emanación estamos hablando. También puede ser hacia el suelo y por escorrentía hacia los acuíferos. Perfecto. Reigniciones y incendio secundario. Esto está muy relacionado con la otra, que es la onda expansiva, es decir, explosión e incendio están muy relacionados, porque la onda expansiva es la que se traslada en superficie y tiene un efecto muy destructivo y esa onda puede generar desde el lugar, desde el punto de explosión o de flagración, puede iniciar incendios secundarios en otros lugares. ¿Por qué? Porque van pavesas o pedazos de pavesas se le dice a pedazos de material encendido incandescente que al tocar en un punto donde puede hacer otra combustión da una segunda combustión. O una reinición. ¿Por qué? Porque el punto quedó caliente y si a ese punto caliente le damos oxígeno el comburente da la combustión. ¿Está? ¿Alguna otra que a ustedes se les pueda ocurrir? Soy todo oídos. Bueno, hay tres niveles de emergencia. Algunos dicen cuatro, pero la regla general son tres. ¿Sí? El uno, el menor y el tres mayor, grave. El nivel uno se les suele decir conato. Conato, en la foto, en la imagen que están viendo es un laboratorista, un físico químico que está trabajando con fuego, ¿sí? Y parece como que hay un inicio de incendio, ¿sí? Eso es el conato, el inicio. Los primeros minutos. Ese conato que se les dice nivel de emergencia uno se puede combatir con los propios medios, si es que los tenemos y a disposición, ¿no? Algún extintor, algún rociador, ¿sí? Algún material, alguna manta ignífuga. Obviamente, en este caso, si es gas, cerrando la llave. ¿Está? Lo que yo quiero que entiendan es que el N1 al conato es el inicio, los primeros minutos y que si hay personal entrenado, tanto sea en el laboratorio como muy cercano, lo podemos combatir con nuestros propios medios, ¿sí? Obviamente, va a frenar la experimentación que estén haciendo ahí y sí, pero el laboratorio de al lado quizás pueda seguir trabajando. A eso se refiere el nivel 1, el más chiquito. El nivel 2 es una emergencia parcial y en la foto les quise poner otro tema de todos los que les cité, que es un derrame. Un derrame de sustancias químicas, ¿sí? Ahí se ve como una especie de depósito donde se rompió un bidón, ¿sí? La sustancia es aparentemente verdosa, no sabemos qué es, en el momento el personal entrenado en combatir ese derrame tiene que saber de qué se trata para saber qué usar, con qué protegerse y con qué contenerlo, ¿sí? Pero lo que les quise decir, a diferencia del N1, es que esta es una emergencia ya que se considera parcial. ¿Por qué? ¿Les parece a ustedes? ¿Qué ven ahí? Claro, se ve un derrame de más de 100 litros, 200 litros. Entonces, eso es un derrame importante. Eso ya involucra que todo un área, un laboratorio como en la imagen anterior, sino que todo un área ya quede sin poder trabajar, quede delimitada, a expensas del trabajo de los voluntarios que van a estar conteniéndolo y limpiándolo. Esto después se trata como un residuo peligroso, ¿sí? ¿Entienden la diferencia? Ahí, en el N1, el conato, lo trato con lo mismo que tengo en laboratorio, un extintor, una mantegnifuga, cerrando la llave, y en el otro caso ya es parcial. Esto implica ya una evacuación de varios sectores cercanos a eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente voluntaria va a estar trabajando ahí y las demás personas tienen que despejar el área para no intoxicarse, para no salpicarse, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Y bueno, en el N3 les puse la foto de una inundación. Si hay una inundación, evidentemente tenemos que hacer una evacuación total del lugar en donde nos encontremos, ¿sí? obviamente que la situación de Rafael, o sea, el departamento castellano o el departamento de las colonias no va a ser lo mismo que nuestra ubicación que estamos rodeados por aguas. Entonces, quizás nuestra probabilidad de inundarnos es mucho más elevada que gente que está más hacia el oeste o gente que está ubicada en Entre Ríos, en la zona más, por ejemplo, cercanos a Paraná, los chicos del IBB, bueno, Concepción del Uruguay puede tener riesgo de inundación, pero a eso es lo que voy, digamos, fíjense que va desde chiquito a grande y desde una cosa que no necesita evacuarse como es el CONATO a nivel 2 y nivel 3 que necesita una evacuación parcial y una evacuación y abandono total del establecimiento. Eso es lo que lo más importante a destacar de esta diapositiva. Bueno, estas son las medidas, ¿sí? Para hacer una planificación de las medidas de prevención siempre hay que hacer estas 7 preguntas. ¿Qué se hará? ¿Quién lo hará? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Y por qué? ¿Qué se hará? ¿Qué les parece a ustedes? Antes de intervenir, ¿qué se hace? Se planifica. Se planifica. Es decir, se genera, se redacta un plan de emergencia. Se planifica. ¿Sí? Entonces, el qué es la planificación. Tanto por el relevamiento del tipo de emergencia que puede sucederse en los lugares donde ustedes trabajan, ¿sí? Como la forma de evacuar. Es decir, ante todas estas emergencias, yo tengo que hacer una evacuación de esta manera. Ese es el qué. ¿Quién lo hará? ¿Zulma? Claro. Es decir, cada unidad ejecutora tiene que tener una comisión de referentes donde van a empezar a pensar, a hacer una tormenta de ideas, reuniones, y ver qué es lo que se sucede dentro de cada unidad, de cada área, de cada campus y empezar a planificar y a pensar. ¿Zulma qué va a hacer? Los va a asesorar. ¿Sí? Los va a acompañar, los va a asesorar, los va a informar. Pero Zulma no lo puede redactar sola. Porque ¿quién más que ustedes conocen sus puestos de trabajo y sus propios institutos? Entonces, el quién no es Zulma, sino son personas, comisiones o comité, o como quiera llamarle. A mí me gusta llamar equipo de trabajo. Que estén comprometidos, obviamente. ¿Cuándo? ¡Ya! La respuesta es ya. Para dejarlos tranquilos, en la gran mayoría, en un 99%, todos tienen plan de evacuación hecho y revisado y actualizado. es decir, que quédense tranquilos. Pero, bueno, la respuesta del cuándo es ya. Si no saben o no tienen, se forma una comisión, se me avisa, los asesoro, los informo, y vamos armando esa documentación que es muy importante, porque después sobre eso se informa la gente y sobre eso se practica. si no tenemos el qué, no tenemos el cuándo ni el cómo ni todas las otras. Porque son concatenadas estas preguntas. El cómo, ¿cómo lo hacemos? Bueno, eso tiene muchas aristas. Puede ser justamente por un comité, por una comisión de referentes de cada instituto y ir viendo las realidades de cada lugar. El cómo significa, a ver, ¿yo tengo lugar al aire libre para reunir la gente o tengo que salir del edificio como pasa con la Facultad de Ingeniería Química? La Facultad de Ingeniería Química directamente tiene que salir la gente a la calle. ¿Está? Y tiene que considerar justamente lo que hablábamos, de no obstruir las calles para que las ambulancias puedan llegar, para que los tanques hidrantes puedan llegar, ¿sí? Nosotros, acá hay referentes de instituto, ¿tenemos lugar al aire libre? Sí. ¿Podemos poner puntos de reunión en el predio? Sí. ¿El campus de UNL, que es nuestro vecino acá, la gente de bioquímica, ¿qué más? ¿La arquitectura? Bueno, la Fitch. ¿Tienen lugar en el predio? Sí. ¿El INTA, el IBB, tendría que ponerse a pensar, los chicos de Villahuay, de Concordia? Bueno, eso, el cómo, ¿por dónde voy a sacar la gente? ¿Cuál es la puerta que me lleva directamente a ese lugar? ¿Sí? ¿Cuáles son las rutas que están más desobstruidas? ¿El cómo? ¿El dónde? ¿El dónde lo voy a hacer justamente en cada institución? Si bien nosotros acá tenemos un plan de autoprotección del predio, estimo que la UNL también y todos los campus deben tener el suyo, el plan de autoprotección no quita que cada instituto deba tener el propio, ¿sí? Porque el plan de autoprotección es desde que vos salís del instituto o de la unidad o lo que fuere, hacia afuera. En este caso vos saliste del IMAL, del CIMEC, del INCAPE y todo lo que está afuera también tiene que tener un plan de autoprotección. Bueno, eso nosotros acá en el predio lo tenemos y tenemos brigadistas. Actualmente hay 23 brigadistas que se están entrenando. Son referentes de todos los institutos, incluso de la SAPEN, acá está Sebastián Luchini con Norberto Nigro, son referentes de SAPEN y del PTLC. Entonces, eso es, el dónde, el dónde siempre va orientado al lugar donde están. ¿Cómo saco la gente del INALI? ¿Cómo hacemos para desde el tercer piso hasta planta baja llevarlos hasta el punto de reunión? Así, trasladémoslo, ahí veo gente del CIMEC, el INLINE, ¿sí? Ustedes están todavía en la FIC, así que se, obviamente se acoplan al plan de ellos, ¿eh? Y los referentes también se pueden acoplar. Eso es una cosa muy importante también. la gente que esté de doble dependencia también puede acoplarse a ser voluntarios con los voluntarios de los lugares donde están emplazados. Estaría bueno también que lo puedan y se puedan brindar. Bueno, ¿para qué es lo más importante, ¿no? ¿Para qué era? el primer objetivo que dijimos para salvar la vida de los trabajadores, ¿sí? En segundo lugar, el ambiente y en tercer lugar, los bienes materiales. ¿Y por qué? Porque es un requisito legal. Es una obligación legal tener un plan de emergencia de evacuación en todos los establecimientos de trabajo. Entonces, la gestión en respuesta en emergencia se resume en este cuadro, ¿sí? Que es la planificación, es el qué, es el centro del cuadro, el qué. ¿Sí? Entonces, todo lo que nosotros vamos haciendo es informar a todo el personal del CONICET de estas planificaciones, una vez que esté, obviamente, todo revisado, chequeado y aprobado por los directores de cada institución. Se publica, se difunde, se informa, ¿sí? Se practican los simulacros, es decir, se le enseña a la gente, bueno, este es el plan, acá tenés el plano, vos estás acá, este es el punto de reunión que te corresponde, este es el guía que te va a sacar, ¿sí? Aguardá las instrucciones del guía, si no tenés rol, solamente tenés que evacuar, ¿sí? Y se practica el simulacro. El simulacro es como una capacitación, no puede faltar gente, tiene que tenerlas todas, es una obligación legal. El registro de gente que participa en los simulacros se presenta en la RT y se presenta en la SRT. Esto que estamos haciendo hoy se presenta en la RT y se presenta en la SRT. ¿Qué logramos con esto? Revisionar el plan. O sea, a partir de la ejercitación, como en todo, esa prueba y error, todo lo que se vea que haya que ajustar, se revisa y se actualiza, ¿sí? Importante este punto que, este es lo más importante, ¿qué recursos tenemos? ¿Qué recursos? ¿Tenemos recursos humanos? O sea, voluntarios, en cada instituto, pensemos. ¿Tenemos extintores? ¿Tenemos hidrantes? ¿Tenemos cartelería? ¿Se ve todas las puertas? ¿Abren? ¿Todas abren o están cerradas con llave? ¿Tenemos cartel de punto de reunión? ¿Sabemos quién nos va a tomar asistencia en el punto de reunión para chequear que todos lleguemos? Todas esas cosas hay que pensarlas, recursos. ¿Los brigadistas? ¿Los brigadistas tienen EPP propios para atender algún principio de incendio, alguna emergencia parcial? ¿Sí? ¿Hay kit antiderrames? ¿Hay botiquines? ¿Están capacitados en primeros auxilios en el RCP? ¿Recursos? Documentales, recursos materiales, recursos humanos. ¿Para qué? Para la prevención, la prevención de los riesgos laborales y los peligros del lugar propio del trabajo donde estamos. Y obviamente un punto muy especial que es este, es un entrenamiento específico que tienen los voluntarios. ¿Sí? Porque el personal que no tiene rol es el personal que se va a retirar dirigido por el líder de la evacuación hacia el punto de reunión, ahí va a guardar y nada más. Todo lo demás lo llevan adelante los voluntarios voluntarios y la ayuda externa. ¿Sí? El otro personal hay que despejar y mantenerlo a distancia. Vamos a hablar un poquito de los voluntarios muy brevemente porque acá tengo muchos y les agradezco que estén presentes. Para mí es un honor tenerlos que me acompañen siempre en las capacitaciones tienen que ser aptos médicos y psicológicamente. Tienen que pasar un chequeo médico y un chequeo psicológico. Se les pasó una lista el área de higiene y seguridad para los brigadistas del predio y esto lo traslado para ustedes, para sus voluntarios, para los voluntarios de cada instituto, para los voluntarios de cada campus universitario. ¿Sí? Está bueno por consejo de los bomberos tener una lista actualizada de la gente. Hoy, les vuelvo a repetir, los voluntarios del predio para incendios forestales más que nada, somos 23, yo estoy incluida y tenemos una lista actualizada de datos personales y talles. Talles por cuestiones de ropa porque el CCT y los directivos nos han brindado ropa para atender el incendio. y datos personales en realidad se refiere a qué afecciones podemos llegar a tener si somos alérgicos, si somos hipertensos, si somos asmáticos, ¿sí? Eso se va actualizando. La frecuencia puede ser trimestral o semestral pero hay que tener un ejercicio periódico, ¿no? Y lo importante es la ubicación geográfica de esas personas, es decir, a mí me sirve que lleguen rápido al lugar, ¿sí? Entonces, todo bien si un voluntario vive en Sauce Viejo pero me va a servir más uno que viva acá enfrente, en la costanera porque llega más rápido, ¿eh? Eso también es un consejo que dan los bomberos, es decir, que cada voluntario que se promueva con su empatía y su generosidad de ser voluntario tengan en cuenta dónde vive porque el tiempo de llegada es crucial cuando se lo necesita, ¿sí? El entrenamiento de los voluntarios tiene que ser semestral, nuestros voluntarios tienen dos entrenamientos hechos, ya uno el 28 de diciembre, otro en el mes de abril y ahora el 14 de diciembre tenemos un tercero, más o menos vamos cumpliendo con la frecuencia, tiene que haber titulares y reemplazantes porque no todos somos imprescindibles, entonces tenemos que tener nuestros reemplazos. La difusión de los voluntarios tiene que acompañar al plano de evacuación con los teléfonos útiles, o sea, tenemos que saber en el lugar donde estamos trabajando quiénes son nuestros guías, quiénes van a ser los que nos van a atender en caso de necesitar un primer auxilio, un RCP, quién va a poder combatir el fuego, quién va a poder contener un derrame, ¿sí? ¿Quién es el responsable o el encargado de comunicarse con la policía, los bomberos, la defensa civil, COBEM, etcétera, ¿sí? Tenemos que saberlo y tiene que estar publicado, ¿sí? Y bueno, la revisión siempre lo mismo, así como la lista de referentes y voluntarios tiene que estar revisionada, tiene que estar revisionado todo, los teléfonos, los planos, porque por ahí hacen reformas estructurales y se olvidaron de actualizar el plano, cambiaron una puerta, pusieron una heladera porque les entraba ahí y esa puerta quedó bloqueada, entonces ya cualquier cambio que vos hagas tenés que ir al plano y modificarlo y ver si realmente no estás obstruyendo la evacuación de las personas, que eso es lo más importante, ¿está? Bueno, ahí les muestro, fíjense, el voluntario de evacuación, ahí hay varios voluntarios, están siempre con chalecos, pueden ser de otros colores, en general y lo que ellos saben es justamente el mejor lugar donde llevarte, hacia la zona segura, hacia la zona predeterminada, no importa la cantidad de emergencias que tengamos en el predio o en el campus o en el INTA o en la universidad tecnológica, no importa donde estemos, no importa la cantidad de emergencias, la evacuación siempre va a ser el mismo recorrido, a menos que que esté que esté en emergencia, que justo, justo, esa ruta esté bloqueada por la emergencia, entonces, el guía, el guía que está entrenado, ¿sí? va a saber cuál otra ruta secundaria usar. En el plano nosotros, cuando dibujamos un plano, decimos, bueno, tenemos esta disposición estructural para sacar a la gente, nunca podemos hacer un plano por cada emergencia, porque si no tendríamos, en este caso yo le mostré nueve tipos, tendríamos nueve planos diferentes, sería muy confuso, entonces, por eso se entrena a los voluntarios, a los brigadistas, para que ellos sepan guiar a la gente en caso de que esa ruta predeterminada esté bloqueada, puedan tomar otra ruta que ellos estén seguros de que van a ir hacia el punto de reunión. ¿Se entiende lo que digo? Perfecto. Ahí tienen el de contención y combate, ¿sí? Ahí se ve que es algo bastante peligroso porque está con mucha protección. El de voluntario de protección de contención y combate, contención significa contención de algún derrame, de algo que se derramó, una sustancia peligrosa, que tiene que aplicar el kit, que tiene que consultar de qué sustancia se trata para saber qué elementos de protección y cómo delimita el área, hasta cuántos metros de radio tiene que delimitar para que no sean los trabajadores afectados, obviamente que se evacúa todo el lugar, ¿sí? Y combate significa la parte de incendio, o sea, tiene que estar entrenado en la parte de extinción de incendio, es decir, manejo de extintores, manejo de hidrantes, más que nada eso. ¿Estamos? siempre es mejor que todos estos voluntarios entrenen con bomberos, con protección civil, con Cruz Roja, con Covenzi, con entidades certificadas, en eso. Bueno, ahí tienen los de primeros auxilios de RCP, este año vino el instructor Jorge Ramírez por la RT Prevención, hizo dos jornadas maravillosas, una de primeros auxilios y otra de RCP, esto se va a hacer anual, después lo hizo el PTLC también, es importante que no solo los voluntarios se entrenen en esto, que ahí sí, cuando sean este tipo de charlas es importante que todos sepamos, cuanto más sepamos reanimar y cuanto más sepamos atender a alguien en un primer auxilio, más rápido vamos a contener esa persona que, bueno, la afectó en algo la emergencia, tuvo algún tipo de lesión, mientras aguardamos la ayuda externa. Y hablando de ayuda externa, la última foto que ven ahí es la comunicación efectiva, es decir, dentro de ese personal también tenemos que tener gente que pueda llamar, gente que mantenga la calma, es importante no entrar en pánico cuando uno avisa una emergencia, ¿sí? Que mantenga la calma y que escuche lo que le están preguntando, porque del otro lado lo va a atender gente entrenada que tiene un protocolo de preguntas para saber qué enviar o para entender mejor qué está pasando, no es lo mismo una persona que se cayó 10 metros de altura y está inconsciente, ¿sí? Que una persona que se dobló un brazo y se esguinzó. ¿A las dos hay que atenderlas? Sí, pero cuando uno llama a la ambulancia tiene que escuchar las preguntas que le están haciendo porque la operadora está con esas respuestas que a ustedes les da está derivando el tipo de especificidad de la ambulancia. No es lo mismo coronario, no es lo mismo primer auxilio, ¿sí? O sea, si una persona está inconsciente tienen que enviar una ambulancia de terapia intensiva con alguien que esté entrenado en justamente emergencias graves. Entonces, la comunicación por radiofonía tiene que ser efectiva, ¿sí? Efectiva, eficiente, eficaz. Tipos de roles, bueno, del 5 al 10% del plantel tendrían que tener en cada instituto, acá en la UAT lo tenemos, en cada instituto se considera el 5 al 10% del plantel general, ¿sí? Los voluntarios son permanentes, es decir, si hay algo que pueda suceder un fin de semana, se les avisa y se les pregunta disponibilidad y, bueno, tienen que estar disponibles, no obligadamente se les consulta, ¿no? Y vienen los que están disponibles. Tienen que estar capacitados y van a ejecutar los procedimientos. Esto es lo que estuvimos hablando, ¿sí? El director del plan de emergencia no precisamente tiene que ser el director de la institución. Sí, lo que tiene que ser es alguien que tenga mucho conocimiento de la institución, pero puede ser cualquier persona que tenga mucho conocimiento, muchos años, mucha experiencia de trabajo en el lugar. No implica que el director de la emergencia sea el director de la institución. ¿Puede serlo? Sí, puede serlo, pero puede ser otro también. ¿Estamos? Lo mismo que cada jefe, lo mismo. Es decir, son personas que tienen mucho conocimiento de la institución, personas muy comprometidas que tienen muchos años de experiencia. Entonces, está bueno que los jefes de cada brigada o de cada equipo y el jefe de la emergencia tengan esta tipología, ¿no? Los años de experiencia. Como instrucciones generales para las personas que no tienen rol. Siempre infórmese y capicítese. Anualmente siempre tiene que tener algún tipo de reinducción en estos temas que son importantes. Por más que lo vayan haciendo y lo hicieron el año pasado o el año anterior, es bueno venir, escuchar y por ahí se enteran de cosas nuevas o por ahí ustedes tienen algo nuevo para contarnos a nosotros, ¿sí? Y hacemos una simbiosis de información. Siempre aplique las medidas de seguridad en su puesto, manténgalo siempre ordenado y limpio. Eso es una medida básica de seguridad, el orden y la limpieza. La aplicación del método de la 5S. Tenga la mirada atenta siempre. ¿Por qué? Y porque eso le va a permitir darse cuenta si hay una situación anormal y poder avisarla de inmediato que es la quinta. La sexta es tiene que conocer la señalización de evacuación y los sonidos de la alarma. ¿Por qué? Y porque si no los conocés te parece que es un timbre, te parece que no es para vos, te parece que es el sonido de un equipo que están haciendo algún experimento y no te das cuenta. Entonces, para eso hay que probar la alarma y todos tienen que venir a la prueba porque a veces hay casos de que dicen no, no, yo ese día no vengo si total están probando la alarma. No. La prueba de la alarma es justamente para ver si la escuchan desde todos los lugares y haciendo la normalidad de los trabajos. Es decir, un trabajo que es ruidoso si se activa la alarma la tenés que escuchar por eso se prueba el sonido. Se prueba el código también. Ya lo vamos a ver. Ya llegamos. Limítese a evacuar siguiendo las instrucciones porque estamos hablando de un personal que no tiene roles. Ingrese a zonas que posee autorización. En zonas que no están autorizadas para cualquier ingreso tienen que estar señalizadas. Acceso restringido, prohibido el ingreso de persona ajena a este sector. Bueno, señalicen, por favor, los lugares donde no puede ingresar el público en general. Eso es importantísimo. Verifique que todo su equipamiento tenga chequeo o certificación. principalmente, ¿qué les parece? ¿Qué equipamiento? La protección contra incendio, ¿qué otra cosa? Lo que puede generar la emergencia, que es el equipamiento propio de su trabajo, digamos. ¿Y qué encontramos ahí? Equipos sometidos a presión interna, con fuego, sin fuego, ¿qué más? Equipos eléctricos, ¿qué más? El clúster, exacto, el CIMEC, ¿qué más? Equipos que emiten radiaciones, ionizantes o no ionizantes. Bueno, todo ese equipamiento puede fallar, si no está chequeado, puede fallar la protección, aunque digan que son estancos, que son herméticos, y ahí se produce la emergencia. Entonces también, no solo el equipo que me va a proteger o me va a asistir durante la emergencia tiene que estar chequeado, sino el equipamiento que uso a diario en la investigación, en los proyectos, en el lugar, en el laboratorio, tienen que estar chequeados, certificados, con mantenimiento periódico. Mantenga liberada todas las puertas despejadas, por ejemplo, fíjense acá, los extintores, ¿ven? No le ponemos un guardapolvo encima, una planta abajo, una cortina, porque, ay, qué feo, no me gustan esos colores, qué feo. No, el extintor está ahí para ser visto y para ser usado con acceso fácil y rápido. Entonces, usarlo de perchero, no, por taparlo con una planta porque es feo, tampoco, ¿sí? Poner muebles en los pasillos que el mismo plano de evacuación dice que son rutas de evacuación, me parece que no. Entonces, a eso vamos. Bueno, dentro de las señales de alarma vamos a ver tres tipos. A viva voz, ¿qué le parece que es a viva voz? ¿Qué le parece que es a viva voz? A viva voz. Dar aviso, podés dar aviso de un montón de formas, hay tres, yo le voy a mostrar tres tipos nomás. A viva voz es uno y el más simple, ¿cuál es? ¿Cómo es? Gritar, pero gritar de una manera ordenada, no gritar por gritar, ¿sí? Entonces, claro, entonces, puede ser con un megáfono donde se amplifica la voz, este micrófono también, si no tenemos tiempo a todo esto, se hace dos manos acá y se dice atención, 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 el sector laboratorio de química analítica aplicada ha entrado a una emergencia, ese código que es una señal de alarma se repite como mínimo tres veces, ¿sí? Mientras está pidiendo ayuda y están pidiendo los voluntarios. Eso es a viva voz, ¿cuándo qué? Cuando no tengo alarma, cuando no tengo timbre, cuando no tengo pulsador, cuando no tengo nada, ¿qué uso? La voz, ¿sí? Pero con un código, ¿eh? Porque si yo me pongo a gritar como una desquiciada, así, nadie va a entender nada, ¿no? Entonces, lo importante es mantener la calma y caminar en el sector y decir atención, 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 el sector química analítica aplicada ha entrado en emergencia. Esto lo repito tres veces, espero 15 segundos y lo vuelvo a repetir hasta que todos entiendan lo que está pasando. Porque por ahí uno está tan ensimismado en su trabajo y por ahí no escuchás o tenés auriculares o estás escribiendo o estás redactando tenés que presentar hoy y decían ay justo pasa Zulma ¿qué le pasa? No, yo sigo, sigo, tengo que presentar hoy, ¿sí? Entonces, el código es 3, 15, 3, 15 segundos, 3 repeticiones, 15 segundos hasta que todos empiecen a decir ah bueno, acá está pasando algo, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es a viva voz que ahí tienen justamente en las dos fotos que les puse imágenes de monigotes tienen el señor que está con el megáfono acá, ¿sí? Que este puede ser cualquiera, ¿eh? No necesitan tener un rol para esto. El que da el aviso de emergencia lo único que tiene que saber lo único que tiene que saber es el código. El código es el que le acabo de dar recién. A viva voz ¿le pueden cada instituto armar un código? Sí, el que quieran. ¿Ya? Después acá vemos otros trabajando, ¿no? ¿Estos qué serían? Los de y fíjense quién va adelante. Hay que tener en cuenta esas cosas. Eso se planifica ¿en dónde? ¿en el qué? ¿en qué? ¿en el qué? ¿en la pregunta del qué? ¿está? Bien. Otro tipo de señales por sonido y luz. ¿Cuáles tienen ustedes en sus institutos? Este, este, ¿cuáles tienen? Son todos bocinas, ¿sí? Algunos tienen luces y sonido y otros solo sonido. Acá solemos tener esta, la que está en cuarto lugar, ¿sí? Que es un pulsador que activa la alarma, es un sonido bastante estridente, bastante fuerte y tiene una luz con efecto flash, con destello, ¿sí? Puede ser un timbre, puede ser una bocina, puede ser lo que tengan que haga un sonido que sea diferente a los sonidos de la situación normal de trabajo. Tiene que ser un sonido que realmente les llame la atención, que sea diferente. porque si no ustedes siguen trabajando y no se dan cuenta, no lo reconocen. La intención de todo esto es que lo reconozcan al sonido. Primero que lo conozcan y después cuando suceda que lo reconozcan. ¿Está? Bien, la activación puede ser manual automática y los códigos, fíjense que hay varios, hay casi cinco tipos de códigos. ¿Por qué? Porque pueden avisar diferentes tipos de emergencias. Entonces, vos la codificás al sonido y entrenás a todos tus trabajadores para que entiendan que un código que hace pi, 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 sea para un tipo de emergencia, que otro que sea pi, que sea otro, ¿sí? Una emergencia médica que sea parecida a la sirena del coben. Bueno, hay códigos. Acá, en realidad no tenemos tantos códigos, tenemos uno solo, ¿sí? Y es indeterminado, digamos, el sonido. Una vez que se activa, no para. Hay veces que puede codificarse el tiempo también. Cada 15 minutos para un minuto, sigue 15 minutos para un minuto y así. Para llamar a la gente, los voluntarios se van a acercar y van a empezar a hacer sus acciones. Los que no tengan roles van a evacuar. ¿Cuál es la desventaja de esto? Genera pánico. La gente se asusta. Si no estamos entrenados, no conocemos el sonido, nunca se activó y cuando se activó que se dio aviso por un correo de difusión, dijimos, ay no, si van a estar haciendo eso, yo me voy porque el experimento se me va a interrumpir, porque los animales se me van a asustar, porque me molestan. Listo, no lo conoces. ¿Listá? Otro tipo es el por mensaje grabado, esto es bueno, más, obviamente, un poquito más oneroso, ¿no? ¿Esto dónde se suele ver? A ver, ¿dónde lo escuchan ustedes? ¿Viajaron? ¿Dónde se escucha esto? Allá, lejos, ¿dónde escuchás eso? ¿Alejos? ¿En el aeropuerto? ¿En dónde más? ¿En los hipermercados? ¿En dónde más? ¿En las terminales de ómnibus? ¿Puede ser en algún sanatorio? ¿Qué más? En grandes establecimientos, las multinacionales suelen llegar a tener esto. Bueno, es oneroso, está bueno, pero ¿por qué? Porque la ventaja es que reduce el riesgo de pánico de las personas, porque tenés un mensaje grabado con una voz empática, simpática, que te va diciendo que estás entrando en emergencia, que tenés que evacuar y que te tenés que abandonar o ir del sector, pero de una manera más armónica al oído, donde uno no se asusta, donde uno dice, bueno, listo, tengo que dejar de trabajar, apago la computadora, desenchufo todo y me empiezo a dirigir o a recibir las instrucciones de los guías. ¿Se entiende la diferencia? Ahí está el ejemplo. ¿Qué les pareció? Agradable, ¿eh? Claro. A mí no me asusta por ejemplo una voz así, pero si empieza a sonar un sonido y no sé qué está pasando y nunca lo conocí y dije, ay, ¿por qué voy a ir el día de la práctica? Me quedo en mi casa. Y después pasa y bueno, me voy a asustar obviamente, ¿sí? En cambio, este sonido es mucho más agradable. Empecemos a trabajar en cada lugar a tratar de implementar este tipo de cosas, ¿sí? ¿Qué tienen ahí? Qué lindo que está eso, ¿eh? ¿En cada lugar lo tienen? ¿Se acuerdan? ¿Lo ven? ¿Lo entienden? Bueno, vamos a empezar a ver. Rápidamente, número de teléfonos útiles, pueden ser más, puede ver acá zona de ambulancia, perdón, ambulancias, área protegida, ¿eh? Cada lugar, cada campus nosotros tenemos, no lo quise poner porque hay gente de otros lugares conectada, entonces, para evitar confundir, ¿sí? Pero se puede incluir en este número de teléfono útil aparte del 107 el número de las ambulancias. ¿Qué ven acá? Las referencias, tienen que estar siempre las referencias en un plano, ¿eh? No pueden estar solo los pictogramas y hay gente que no entiende qué significa. Entonces, está bueno que pongamos extintor, hidrante, alarma, salida, sentido de la evacuación, emergencias, ¿eh? Y dónde están ubicadas, ¿ves? Acá hay pulsadores, acá es el sentido de la evacuación hacia los puntos de reunión, use la escalera, acá encuentra los extintores, ¿sí? Todo esto se repite en todos los pisos que tenga cada establecimiento. Tiene tres pisos, en cada piso tiene que estar indicado. ¿Y qué falta ahí para los más entrenados? A ver, que veo gente que tiene experiencia. ¡Exacto! Muy bien el Inline. El usted está aquí está faltando. ¿Dónde estamos? Si fuese un plano de acá que no es. ¿Y dónde estoy yo acá? Estoy acá, estoy acá, estoy acá, ¿dónde estoy? El usted está aquí tiene que estar, es obligatorio el cuadro de diálogo que dice usted está aquí. Entonces vos haces, ah, estoy acá, a ver, la flecha, ¿dónde dice? Ah, bueno, obviamente que en el deber ser ¿quién tiene que venir a buscarte? Él, el guía de evacuación, ¿está? Entonces, obligadamente, ¿qué tiene que acompañar al plano? ¿quiénes son mis guías de evacuación? ¿Quién es? Carlos, Mario, Zulmi, Laura, ¿quién es? ¿Quién me ayuda? ¿Y ahora quién me puede ayudar? ¿Está? ¿Dónde voy? Bueno, tiene que haber gente que los pueda sacar hacia la zona segura. Esa gente tiene que estar publicada al lado de cada plano, esa gente se tiene que poner estas identificaciones, ¿sí? y tiene que poder llevarlos hacia la zona predeterminada como segura. ¿Se entiende? Lo tienen así, vayan pensando y reflexionando mientras vamos transcurriendo. Bueno, la evacuación, obviamente. ¿Qué voy a usar y qué no voy a usar? Voy a usar escaleras, escaleras de mampostería, escaleras o cajas de escalera, como acá el único instituto que lo tiene es el CIMEC, que es un espacio que tiene, es como una especie de caja donde el fuego no ataca esa área, entonces una vez que yo ingreso a esa caja de escalera ya evacuó con un nivel de oxígeno respirable de 20% y no hay más peligro. ¿Por qué? Porque está todo considerado para que soporte el efecto de un incendio, ¿sí? Hasta te diría si es zona de derrumbe también se tienen en cuenta esas cosas. Tiene barra antipánico, tiene piso antideslizante, bueno, un montón de cosas. Los que no lo tenemos, los que no lo tenemos, no usemos los ascensores, no usemos los montacargas, ¿por qué? Porque en una emergencia ¿qué es lo primero que pasa? Se corta la luz, tú te quedas encerrado. No te encierres en el armario y te quedes así, a no ser que sea un terremoto, ¿sí? No es zona de terremoto, entonces tratemos de evacuar, si se dice hay orden de evacuar, evacuemos, no nos quedemos encerrados, no te van a escuchar en el Zoom. Acá Mario Storti me está haciendo una pregunta. A ver ahí. Sí. Tenemos ahí en el CIME, como bien dijiste, la escalera que sirve como caja de... y tiene puertas cortafuegos. Exacto. El problema es que las puertas cortafuegos, los brazos hidráulicos para restituirlas, para cerrarlas, no funcionan bien, quedan abiertas, yo trato de convencer a la gente, la cierro y trato de convencer a la gente que la cierre, pero eso, el tema de las puertas es... Ahí es una cuestión de mantenimiento, es decir, ustedes tienen el deber ser, pero volvemos a la cuestión de que, como dijimos al principio, las cosas tienen que estar chequeadas periódicamente a ver si abre, acá no tenemos este tipo de puerta que vos comentás, tenemos puerta de vidrio, pero si no chequeamos si la llave funciona, si está... Apagale. Si está disponible para poder abrirlo y la verdad que por ahí no vamos a poder salir, ¿está? ¿Se entiende? O sea, eso es una cuestión de revisión y mantenimiento periódica que tiene que asumir cada instituto también, ¿ok? Bueno, entonces, a ver, habíamos dicho cartelera visible y clara, o sea, que se entienda, ¿sí? Que si yo tengo que bajar una escalera, haya un pictograma que me indique baje la escalera, ¿sí? Pictograma, ¿por qué? Porque está considerada la gente que no puede leer, ¿está? Entonces, están, está en los dibujos, ¿eh? Use la escalera, ¿sí? ¿Y dónde me voy a dirigir? Evacuación, en realidad, es el flujo direccionado de personas sin roles guiadas por personas que tienen el rol de evacuar hacia una zona predeterminada como segura o zona verde. La sacan desde la zona roja que entró en peligro y van hacia la zona considerada de seguridad zona verde y permanecen allí porque el responsable de asistencia les va a chequear que hayan llegado todos, ¿sí? ¿Por qué no me tengo que ir del punto de reunión? Exactamente, porque el líder de evacuación va a entender que si me falta uno en el punto está atrapado adentro. Entonces, se va a comunicar por el medio disponible que tenga a los que están adentro, ¿sí? Interviniendo, sea ayuda externa o sea voluntarios nuestros y les va a decir me falta uno, me falta uno, atención, me falta uno, me falta uno, área, laboratorio de química aplicada, la gente que va a ir, los rescatistas van a ir a buscarlo. Ahora, si ese uno agarró el auto y se fue porque no le importa o porque, no sé, tenía miedo, no tuvo contención en el punto de reunión, estamos involucrando vida y tiempo de las personas que están adentro, ¿está? Eso hay que practicarlo, ¿sí? No use ascensor, use escalera, diríjase, con el guía y permanezca en el punto de reunión hasta que se le den instrucciones más precisas. El punto de reunión, como ya lo acabo de decir, es la zona verde, puede ser amurado como los que tenemos acá, bueno, CIMEC también lo tiene amurado, puede ser también si no tenemos un punto prefijado como puede suceder en la facultad de ingeniería química o en facultades que estén en el centro, no podemos intervenir la vereda de enfrente y poner acá, lo vamos a reunir, a no ser que tengamos permiso municipal, entonces se hacen trasladados con algún referente, trasladados a mano como se ve la chica de la foto del medio, ¿sí? Pero, bueno, la persona que se ponga con ese cartel es el punto de reunión y ahí tienen que llegar, ¿sí? y tiene que estar ¿en dónde? En el plan escrito. Comunicación efectiva, bueno, es recomendable este tipo de comunicación, ¿sí? De radiofonía, ¿por qué? Porque colapsa internet, porque la telefonía común también puede colapsar o se puede cortar, ¿sí? Entonces la radiofrecuencia con una llegada a 50 kilómetros está bien, con un manos libres, linterna, ¿sí? ¿Qué tiene que tener? Bueno, ahí le puse un handy, ahí un montón, bueno, ¿qué es recomendable? Miren todas las cosas que son recomendables, ¿por qué? Porque para que practiquemos también, ¿no? Está bueno eso, el tema de practicar con un handy. Obviamente, si no tenemos el handy, ¿dónde vamos a llamar a emergencia? ¿Desde dónde? O desde los teléfonos que tengamos de línea, ¿sí? Pero ahora, ¿todos vamos a llamar? O sea, ¿todos nosotros? No, colapsamos todos, se colapsa, ¿está? Uno por cada área que sea responsable de comunicación, por eso dice efectiva, necesitamos que sea efectivo, expeditivo, eficiente, ¿sí? Pluralidad, ¿qué significa? Que puede ser, digamos, usarse o telefonía común, por cable, o internet, por fibra, o la radiofonía, ¿está? Por frecuencia. Bidireccional, ¿por qué? Porque la comunicación para que sea efectiva tiene que ser entre los voluntarios preparados de cada institución, de cada campus, de cada universidad, y la ayuda externa, y viceversa, ¿sí? Puede ser unidireccional, sí, ¿en qué caso? En una emergencia total, es decir, ahí directamente toma, toma partido, directamente, defensa civil, bomberos, o sea, nosotros ya, casi que no podemos tomar partido, ahí sería unidireccional, porque recibimos instrucciones de el personal especializado. Bidireccional sucede en los casos inferiores, digamos, en los niveles más inferiores de las emergencias donde nos comunicamos los voluntarios, los líderes, y la ayuda externa, viceversa, bidireccional, ¿sí? Vamos consultando, ellos nos consultan qué procedimiento, dónde están los hidrantes, cómo es la conexión, dónde hay un tanque, tienen un tanque, qué presión de agua tienen, y nosotros vamos respondiendo, ¿sí? Ya termino y estoy con vos. La localización es para el contexto de personas que están trabajando en el lugar, o sea, que están trabajando y que fueron evacuadas y que entró en emergencia al lugar, ¿sí? Esa es la locación, ¿a quién va a ir la comunicación? Bueno, va a ir a ellos, nosotros los brigadistas recibimos las instrucciones y se las comunicamos a la persona, ¿para qué? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la efectividad de eso? Mantener la calma, que no entren en pánico, ¿sí? La operatividad es equipamiento cargado, los que son a pila, los que necesitan conexión eléctrica, que estén chequeados de que funcionen, porque sí, los tenemos ahí guardados, nunca pasa nada, un año, dos años, cuando los queremos usar, sulfatada la pila, sin carga, entonces no nos sirve. Visibilidad, que sean claramente visibles, acá hay una linterna, por si se le cortó la luz, una linterna de emergencia, acá están los handys, acá está el botiquín, acá está el kit, bien señalizado, ¿sí? Si es posible de forma reflectiva, claridad, claridad en el mensaje, corto, conciso, ¿eh? O sea, claro, corto, conciso, emergencia, laboratorio, química aplicada, segundo piso, instituto, el que sea. ¿Qué ubicación? Ubicación, predio, entre por la calle tal, estamos acá, claro, corto, conciso, confirmación de la escucha, un solo vocablo, sobre todo, cuando usamos handy, ¿sí? Y empecemos a implementarla también, cuando utilicemos otros equipos, pero para el handy es, entendido, copiado, afirmativo, puede ser ok también, ¿sí? Un solo vocablo de confirmación de escucha, ¿está? Sí, Mario. Ahora que está, bueno, con los grupos de WhatsApp y todo, tener un grupo de WhatsApp, en el cual, one way, en una dirección solamente, ¿no? O sea, que la autoridad, o el que sea local, mande información a través de ese grupo, incluso, en algunos países, hasta, por ejemplo, hay un tsunami, creo que te llega un... Sí, los SMS alerta, o los WhatsApp, el tema que cuando entran en una emergencia importante, ese tipo de conexiones colapsa, y cuando están en plena actuación, lo más importante es que estén bien instruidos, la parte de los voluntarios, ¿no? Y la gente de especialistas, ¿eh? Obviamente que, cuando hay una emergencia, van a estar los medios de difusión, que van a estar enviando mensajes a la población para, obviamente, mantener la calma, si está bien lo que decís, pero en el caso de que colapse, nos quedamos con la radiofonía. Bueno, ahí tienen el punto de reunión, es el punto donde se encuentran los, los, el personal evacuado, y fíjense que son mínimas, mínimas acciones, respete, camine, diríjase y aguarde. Respete, camine, diríjase y aguarde. ¿Sí? ¿Respete qué? Las instrucciones. ¿Sí? Verbal o escrita. Escritas son los carteles. Si el cartel te dice, vaya para allá, yo no me voy a ir para allá. ¿Sí? Me voy a ir para donde me dice el cartel. Eso es respetar las instrucciones, escrita. Camine, camine en un solo sentido. ¿Hacia dónde? Hacia donde me está indicando la flecha. Por eso tiene que haber una flecha. ¿Está? A tientas. Bueno, en eso si hay humo, polvo, sustancias volátiles que pueden estar, formar una nube a la altura de la respiración. ¿Sí? Entonces a tientas, a cuatro patas. Eso es. Uy, perdón, se volvió. A cuatro patas o como caminan los soldados. ¿Por qué? Porque en la parte de abajo siempre hay oxígeno. Siempre hay oxígeno. El aire caliente siempre trata de ascender. Entonces siempre en zonas más bajas voy a encontrar más oxígeno y una condición más respirable. Diríjase a dónde? Y a los puntos de reunión, a la zona segura. Aguarde, aguarde ese reportado, no se vaya. ¿Por qué? Porque vamos a pensar que está adentro atrapado. Bien, nunca, nunca abandone el punto de reunión. No vuelva sobre sus pasos. Me olvidé el tapado que me compré. ¿En España? No. El tapado se hace un inventario y después se recuperará de alguna otra manera. No use ascensores, montacargas o algún equipo que necesite energía de algún tipo, neumática, eléctrica. No suba a azoteas o entrepisos porque si hay un incendio, acuérdense que el calor sube. ¿Sí? Entonces va a ser más fácil que ustedes se quemen estando en la azotea. No esconderse en armarios, baños, hasta en bañeras con agua, sumergirse. No, no me va a pasar nada. Igual. Sí, va a pasar, van a hervir. Bueno. El simulacro. ¿Qué es un simulacro? ¿Qué es un simulacro para ustedes? ¿Hicieron alguna vez un simulacro? ¿De qué? ¿De evacuación? ¿Y qué otro simulacro hicieron? Ayer un señor que es bombero me parece o no. ¿No? ¿Qué otro simulacro hicieron? ¿Hicieron con víctimas? ¿Hicieron RCP? Muy bien. Qué chicos estudiosos. Bueno, un simulacro para que ustedes queden claros, un trabajo en equipo. ¿Sí? No lo hace Zulma sola, ella sola. ¿Sí? Porque no tiene ningún sentido. Un trabajo en equipo, son muchas personas que van hacia un objetivo en común. ¿Cuál es el objetivo en común que llevamos en este caso y este tema que nos reúne hoy? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Hacer qué? El simulacro, pero ¿hacer qué? Con el simulacro. ¿Qué? ¿Ejercitar qué? Ejercitar las rutas de evacuación, los puntos de reunión y cómo me debo comportar. ¿Por qué? Porque cuando en esta situación es fácil, estamos todos súper relajados, riendo o no. Cuando pasa, no estamos relajados. Pasa que nos ponemos nerviosos. Entonces, ¿es un ejercicio obligatorio? Sí. ¿Puede ser programado o sin aviso? Si es programado, tengo que estar presente. No digo, no, voy a faltar, porque total, eso, yo ya me la recé. No, mentira. ¿Sí? Sin aviso, pero el programado no falten, porque eso tiene en cuenta también el comportamiento, cómo responden ustedes, el entrenamiento, la ejercitación, la tranquilidad de saber que están practicando y que si pasa algo ya entienden más o menos cómo es la mecánica. ¿Sí? Práctica, ahí no sé si Carlito me podés abrir la puerta. Vamos a hacer una breve práctica con los que están acá, yo me quedo con la gente del Zoom. Vamos a desalojar la sala. Vos film mal. Los chicos del Zoom, lo que tienen que hacer es mirar. Acá en la sala lo que está pasando es que vamos practicando una evacuación de la sala y lo están llevando hacia el punto de reunión que está previsto en el predio. Como ustedes están de manera virtual, se me ocurrió que podemos mirar una simulación donde hay un edificio de cuatro pisos o de tres pisos de planta baja que les va más o menos calculando las personas que van saliendo y la densidad de ocupación por metro cuadrado. Acá hay algo a mencionar que es que fíjense cómo están esperando las personas que están en los pisos superiores. ¿Por qué? Porque solo está considerada una sola salida. Entonces, la densidad por momentos se puso en amarillo y rojo. Eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Siempre que la densidad de ocupantes a salir del lugar sea en el área azul. O sea que sea por una fila donde vayan caminando de manera natural, normal y ágil. ¿Qué significa caminar ágil? Significa caminar rápido, sin correr, sin empujar, pero caminar. Entonces, lo importante es eso, ¿sí? Mientras los chicos vuelven de practicar, ustedes hagan una reflexión mental, una abstracción en sus lugares de trabajo y reflexionen acerca de dónde irían, cómo lo harían, si ya lo hicieron, cómo se sintieron, fueron bien guiados, les tomaron asistencia, en cuánto tiempo desocuparon ese espacio, ¿sí? Lo que yo veo acá es que en realidad para un edificio como el que muestra esta simulación tendría que haber una salida hacia un lado y otra salida hacia el otro lado, es decir, una anterior y otra posterior, ¿sí? O puede ser una escalera frontal como se ve aquí y otra escalera en la parte de atrás con la misma construcción, entonces se divide el flujo y la densidad de cada escalera se disminuye. Entonces, el tiempo de evacuación también disminuye. Lo importante es que en menos de cuatro minutos, cinco a lo sumo, podamos, en un edificio, fíjense que tienen mil cuatrocientos, un poquito más de ocupantes, podamos salir todos entre cuatro, siete minutos. Entonces, eso hay que preverlo, por eso hay que tener varias salidas, no solo una, como muestra este simulador, varios puntos de encuentro y un sistema de comunicación efectiva desde los voluntarios a los puntos de encuentro. Eso es lo más importante que hay que tener porque de esta manera se puede atender más rápido la emergencia, se puede atender a proteger la vida de todos los trabajadores y aquellos que resulten ser lesionados o que estén con alguna consecuencia, bueno, puedan ser atendidos rápidamente. Eso es lo que logramos con estos ejercicios y esta reflexión que estamos haciendo mientras guardamos la llegada de los chicos que están practicando. Mientras tanto, para seguir charlando un poquito con ustedes, les voy mencionando si tuviera que ser un abandono total de cualquier espacio en donde se encuentren, de cualquier lugar donde estén trabajando, un abandono total, recuerden lo que se dijo, nivel 3, nivel de emergencia total, tienen que tener un protocolo. Bueno, ahí están volviendo. Bueno, si es un abandono total por nivel 3, o sea, una evacuación absoluta de todo el predio, de todo el campus, de todo el edificio, bueno, acá me están diciendo que en 3 minutos 10 pudieron evacuar, así que estamos dentro del tiempo reglamentario. Hicieron una reflexión conmigo, acá reflexionamos con una simulación. Bueno, fíjense esto, una emergencia a nivel 3, evacuación total, abandono de los predios, de los campos, de las facultades, evacuación total, ¿sí? Por ejemplo, acá somos 1.300, tendríamos que salir los 1.300 aproximadamente, ¿está? No recuerdo cuántos hay en el campus o acá el vecino de UNL, pero deben ser unos cuantos más. Bueno, imagínense más o menos, esto es un protocolo que se hace cuando hay que una N3, N3, nivel 3 de emergencia, hay que salir, ¿está? Inundación, derrumbe, una gran explosión, ¿sí? Entonces, los brigadistas, ¿qué van a hacer? Ejecutar el rol que tengan, obviamente, ¿sí? El personal sin role, ¿qué va a hacer? Lo que acaban de hacer ustedes, evacuar hacia los puntos de reunión, ¿sí? Y aguardando la instrucción para comenzar a abandonar el predio. ¿Cuál es la acción número 3? Abandonar el predio guiado por los líderes de evacuación, ¿sí? ¿Por dónde van a abandonar el predio? Por las vías que les indiquen, portones, grandes portones, pórticos, ¿hacia dónde? Hacia las calles, colectoras de cada lugar. La cuarta, respetar las indicaciones de la ayuda externa, siempre, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo que salir y ya estoy caminando, llegué caminando al punto de reunión, no voy a ir a agarrar mi auto y voy a empezar a circular mi auto por las calles, porque acuérdense de que habíamos hablado que no se puede obstruir la noria de ambulancias ni de tanques. Entonces, me voy a seguir retirando del predio como estoy, ¿sí? Caminando. Bien, no obstruir lo que acabo de decir, no colapsar redes, redes de internet o mensajes de alerta, ¿por qué? Porque ya están trabajando el personal especializado, entonces, si nosotros estamos todos utilizando las redes, se colapsa peor. Y una vez afuera, o sea, una vez que ya hayan salido, mantengan la distancia, no reingresen y aguarden las instrucciones, porque por ahí los hacen salir, los hacen esperar y después se puede volver a reingresar en algunos sectores o empezar a buscar los autos que dejaron adentro, ¿sí? Depende. Eso es, depende de cada emergencia. Es un tema a tratarse en particular. Acá, obviamente, les voy a dar el ejemplo con lo que tenemos acá. Cada uno hará lo propio en cada lugar, ¿sí? Estos son los puntos de encuentro que tenemos. Estos son, los voy a ir resaltando. Bien, acá tenemos uno por el CIMEC, por acá atrás. Acá tenemos dos del INTEC, ¿sí? Acá tenemos los de los talleres y la UAT. Acá fueron recién. Este. Este es el que fueron ustedes recién, los que practicaron acá, que están conmigo en la sala. Acá está la gente de administración y electrónica, ¿sí? Acá está el INCAPE, el IMAL, el IAL. Acá están las empresas de incubadas del PTLC, ¿sí? Acá también hay empresas, Celtec y Sobet, acá hay más empresas. Todos estos puntos verdes que están viendo o puntos blancos son puntos de reunión. Algunos propuestos por las empresas, otros ya amurados con carteles. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Reunirse y reportarse en los puntos. Esto mismo en el lugar donde vayan lo tienen que ver, ¿sí? Obligatoriamente es ley. Cuando hay un abandono total, una vez que llegaron a los puntos, esto que les acabo de marcar recién, bueno, hay que tener previsto por dónde sacamos 1.300 personas. Entonces, tenemos un portón que está hacia la avenida Costanera Este, que está para allá, ¿sí? Tenemos un portón de acceso interno que nos comunica con el Campus UNL, que está contiguo a la Reserva Ecológica y nosotros tenemos el pórtico de ingresos, ¿sí? Nos vamos a dirigir hacia la colectora o por avenida Néstor Kirchner y vamos a guardar instrucciones. Así tiene que hacer la gente que está en Facultad de Agronomía y Veterinaria, la gente que está en el INTA, la gente que está en la UADER, la gente que está en UNER, la gente que está en Ingeniería Química, la gente que está en Campus UNL, así todos tienen que tener un protocolo de abandono total y previsto las salidas más importantes y sin obstruir las norias, reitero, sin obstruir las norias de ambulancia y las norias de tanques hidrantes. ¿Queda claro? Para pensar y resolver, ya vamos terminando, para pensar y resolver, les dejo esto, que yo les fui haciendo las preguntas, ¿sí? Se las fui haciendo, pero digo, para hacer una reflexión de todo lo que estuvimos hablando, los recursos humanos en cada unidad ejecutora. Pensemos, cada uno, ¿todos nos capacitamos anualmente en prevención y seguridad? ¿Todos asistimos? ¿Todos implementamos las medidas de seguridad en nuestros puestos? ¿Tenemos o conocemos los referentes? ¿Quiénes son los referentes? ¿Los voluntarios? ¿Eh? ¿La gente que va a estar en el comité armando toda esta planificación? ¿Los conocemos? ¿Sabemos quiénes son? O sea, ¿poseen gente voluntaria? ¿Tienen replazantes? ¿Son suficientes esas personas? Habíamos dicho entre el 5 al 10%. ¿Cada referente tiene un rol? Porque podemos ser 23 acá en la brigada, pero ¿y si no sabemos quién llama por teléfono, quién hace el primer auxilio y quién evacúa? Tienen que tener el rol definido. ¿Se entrenan periódicamente acorde al rol? Es decir, el que tenga primer auxilio tiene que entrenarse en RCP, manejo de DEA, primer auxilio y así sucesivamente con los otros roles. ¿Con qué frecuencia? ¿Saben cuál es legalmente la frecuencia? Semestral. ¿Todos sus trabajadores ejercitan simulacro? ¿Todos participan? ¿Vienen? ¿Asisten? ¿Cuando es programado? ¿O como dice Zulma? Ah, me quedo en mi casa. No voy, ¿por qué voy a ir? Ya me lo sé, me lo acuerdo. Hay que ir, hay que ir, hay que estar. ¿Con qué periodicidad se practican los simulacros? ¿Legalmente? ¿Anual? Mejor si es semestral. ¿Recursos materiales? ¿En cada unidad ejecutora tiene cartelera? ¿Hay puntos de reunión? ¿Se ven? ¿Son suficientes? ¿O se pueden proponer más? Todas las salidas abren hacia el sentido de la evacuación o abren hacia adentro? ¿Tienen barra antipánico y llave publicada o no tienen nada? ¿Tienen picaporte o no tienen nada? ¿Se chequea? ¿Posea alarma? ¿La chequea? ¿Todos escuchan esa alarma? ¿La conocen? ¿Posee kit y botiquines? ¿Se chequean los vencimientos? Porque si tengo un botiquín y lo tengo tres años sin revisarlo, obviamente que todos los productos que tenga ahí adentro van a estar vencidos. ¿Saben usarlo a los kit, a los botiquines? ¿No es cuestión de tener para decir cumplo la ley, eh? Hay que saber usarlos también. ¿Está? ¿Tienen ducha, lavaojos, extintores, hidrantes, detectores o rociadores? ¿Todos funcionan? ¿Las duchas funcionan? ¿Los lavaojos funcionan? ¿El extintor es chequeado periódicamente? ¿Tiene el marbete que corresponde al 2023? ¿Tiene la presión indicada? ¿Tiene la presión para las computadoras? ¿Está el extintor indicado? ¿Los trabajadores y voluntarios poseen sus EPPs? ¿Trabajadores en sus puestos de trabajo usan los EPPs, los elementos de protección personal para sus experimentos? ¿Los voluntarios tienen protección para atender a la emergencia, para protegerse? ¡Qué buena pregunta! ¿Se registra la entrega? ¿Firma el trabajador que recibió ese elemento? ¿Son suficientes o faltan? ¿O alguno le presta los guantes al otro, las gafas, se compra una para cinco? ¿Cómo es? La ley dice que son personales para cada uno. ¿Las rutas de evacuación están siempre despejadas o le pongo planteras, escritorio, armarios que no uso, los saqué, los puse? ¿El recorrido está señalizado? ¿Están los planos? ¿Hay flechas que me indiquen por dónde salir? ¿Se ven? Y bueno, y el documental. Es la pata fundamental que son los planes. Tiene el plan, lo actualiza, lo revisiona, lo practica, están los teléfonos, chequea todas las protecciones, ante reformas, eso lo dije, ante reformas de la estructura del edificio. ¿Actualiza el plano? Porque si lo vuelvo a colgar no se condice, no es coherente. ¿Posee procedimiento de denuncia de accidente? Todos los trabajadores lo saben, lo ven, está publicado. ¿Posee procedimiento de trabajo en solitario? ¿Lo usan? ¿Lo saben aplicar? ¿Lo conocen? ¿Conoce el plan de autoprotección de este predio o del predio donde se encuentra? ¿No? Bueno, acá les muestro nuestra frutilla del postre. Nosotros sí tenemos plan de autoprotección, tenemos brigadistas, son 23, algunos de ellos están presentes acá, tenemos un tanque que fue, gracias a la a la dirección del CCT, reacondicionado, gracias a los chicos de mantenimiento que fueron quienes se encargaron, y hoy por hoy tenemos un tanque de 5.000 litros que puede ayudar a los tanques hidrantes de los bomberos, ¿sí? También se amplió la red de incendio con 3 hidrantes, Germán, la red, se pusieron 3 hidrantes más, haciendo un total de 20 mangueras hidrantes que cubren todo el predio, incluyendo obviamente la de las empresas, ¿no? incubadas, y la cobertura está estudiada que uniendo dos mangueras de 25 metros aproximadamente, llegamos hasta zonas de la reserva, tenemos 25 o 28 metros de columna de agua, de chorro, de la manguera, de salida, mientras esperamos la asistencia de los bomberos. Esta gente se empezó a entrenar en diciembre del año pasado, y hoy, el 14 de diciembre, va por su tercer entrenamiento, ¿sí? algunos están hoy acá. Bueno, ahí estamos en plena acción, practicando, ¿sí? Y esto que se muestra acá es lo que gentilmente la dirección compró, que es justamente el equipo de protección personal para atender incendios forestales, ¿sí? Es una ropa especial que tiene este certificado de vestimenta ignífuga. Hoy por hoy no tenemos para los 22, 23, pero sí tenemos casi para la mitad de las personas, ¿sí? Pero bueno, estamos trabajando, nos estamos entrenando, y estaría bueno, y los invito a las otras instituciones, campus y universidades que también hagan lo mismo. Nosotros tenemos altísimo riesgo de incendio por la reserva, entonces tenemos que entrenar a nuestra gente a que todos sepan usar el hidrante, a que todos sepan usar el matafuego, a que todos sepan evacuar, a que haya una comunicación efectiva, ¿sí? Pero está bueno que ustedes participen también cuando hay charlas de primeros auxilios, de RCP, ¿sí? De combatir el fuego con extintores, está bueno eso, es bueno saberlo. Lo pueden implementar hasta en su propio domicilio. Bueno, entonces, para ir terminando, los diferentes casos simple y resumido, porque ya estamos en hora, en caso de incendio, si usted está entrenado, lo más simple es desconectar la energía y usar los equipos de extinción, puede ser desde un extintor hasta un hidrante, lo que sea, una manta ignífuga, ¿sí? Ahí yo le puse el uso del extintor. ¿Solicite ayuda inmediata? Sí. ¿Por qué? Y bueno, porque puede ser un conato, pero también puede ser una emergencia parcial. Entonces, necesito, siempre dice la premisa, que es mejor atacar el fuego con dos a más extintores que haciendo una cola, un extintor y después viene el otro, otro extintor, no, más vale hacer de dos y a tres al foco del fuego a la base del fuego, ¿sí? Bueno, este es un extintor, es un equipo sometido a presión interna, tiene una carga, en este caso es una carga de tipo ABC, ¿sí? Esta es la tobera, la tobera se apunta a la base del fuego, es decir, abajo, donde nace el fuego, no arriba, a la base del fuego, ¿a qué distancia me tengo que acercar? Y más o menos a dos metros, dos coma cinco, como mucho tres. Si me alejo ese polvo que va a salir a presión, no va a llegar efectivamente a la base del fuego, ¿sí? Lo importante y lo que les decía es que es mejor que tres toberas apunten a esa base y no que haya dos atrás de Zulma esperando para accionarlo, ¿sí? Eso es lo más importante. Otra cosa importante a considerar es el manómetro que tiene el matafuego. ¿Vieron esta ruedita que está acá? ¿Sí? Muestro acá a la gente del Zulma la ruedita, el manómetro. Siempre la aguja tiene que estar en el triángulo verde, que es la presión operativa. si está por debajo no tiene presión, por ende no sale el polvo y si está por arriba está sobre presión, con sobre presión, es decir, que cuando yo lo active puede salir por todos lados, ¿sí? También puede, hay que chequear que no esté vencida la carga, eso lo hace una empresa contratada y que el recipiente como está sometido a presión interna tenga los espesores correctos, por eso se hace la prueba hidráulica y el chequeo de espesores que eso no es anual, puede ser quinquenal, ¿está? Sí anualmente la carga, ¿sí? Y el tema de la presión. Lo que podemos hacer nosotros visualmente es controlar así que la tobera no esté no esté cuarteada, que tenga el precinto, ¿sí? El precinto ahora lo están poniendo del color del marbete, el marbete tiene un color característico del año, va cambiando según la normativa IRON y lo importante es que cuando yo voy a accionar el matafuego, lo importante es esto, acá hay una llave de seguridad, ¿sí? Como una clapetita, una llavecita, yo tengo que sacar esto, yo ahora no lo voy a sacar, pero es una orejita que veo, ¿sí? Tengo que sacarla. La saco, ¿para qué? Para poder activar para que salga la carga, ¿sí? Si yo lo llevo a apretar con esto puesto, no activo nada, ¿por qué? Porque esto es un alambre que se dobla cuando yo intento hacer la presión y ya no sale, ¿entienden? Y esto, obviamente, tiene que tener el sello IRAM y tiene que tener la empresa que lo está revisando, controlando, ¿sí? Esto se agarra así, se sostiene, se saca la manguera y se apunta la tobera hacia la base del fuego, ¿sí? Si no está entrenado, no lo haga. En caso de derrame, igual, si está entrenado, utilice el kit para contener el derrame, lo importante es conocer la sustancia que se derramó. ¿Cómo la conozco? Bueno, porque puede estar en algún depósito y puede tener cerca una etiqueta. ¿Qué es lo importante tener y disponer? La hoja de seguridad. Eso está por resolución, el sistema globalmente armonizado que ingresó a la Argentina en el año 2015 nos indica o nos obliga o nos solicita que las hojas de seguridad de las sustancias y los productos que estén en cada establecimiento tienen que estar presentes, junto con las etiquetas y juntos con los paneles de peligro. ¿Está? Entonces, si hay algún derrame, yo ya, a gran derrago, ya me estoy enterando de qué se puede estar tratando. En la charla de riesgo químico que la vamos a dar en 15 días, vamos a hablar un poquito más de este tipo de cosas. Pero bueno, si está entrenado, entonces delimite la zona, consulte la etiqueta, siempre hay que solicitar ayuda porque uno solo no lo puede realizar, a no ser que sea un derrame de 50 mililitros, pero si es un derrame mayor, o sea, más de 200 litros, necesitas ayuda. Entonces ahí se ve el kit, se ve la pala antichispa, siempre tiene que ser antichispa, plástica, puede ser roja, amarilla, negra, de cualquier color, el cuñete donde se guardan las cosas, ese tacho azul se llama cuñete, tiene que estar señalizado, ¿ahí qué se va a guardar? Y se va a guardar la tierra de diatomea, se va a guardar el gel, porque por ahí hay productos sanguinolentos que vos le tirás un gelificante, se puede guardar los paños absorbentes, se puede guardar los equipos que va a utilizar la persona entrenada para contener eso, ¿sí? El traje tipo tíbex, o sea, el mameluco, la protección respiratoria con filtro, los filtros hay que dejarlos en la bolsa porque siguen actuando, hay de diferentes tipos, el más común es el de carbón activado, y bueno, y ahí está la foto de cómo se contiene el derrame, obviamente que el área esa hay que despejarla, dependiendo de qué, de los datos que me brinde la hoja de seguridad o el rótulo, ¿sí? Porque hay sustancias que son más volátiles que otras, hay sustancias que son más irritantes, hay sustancias que pueden ingresar al organismo y dar efectos toxicológicos agudos, importantes. La fuga de gas, siempre si está entrenada, obviamente, y si sabe dónde se encuentre, cierre la llave de paso. Es lo más importante. Y desconecte las energías, cualquier tipo de energía que esté usando. En este caso que se ve que hay una sobrepresión, como ser tubos, bueno, se me ocurre tubos de gases comprimidos, los proveedores, por favor, pídanle el certificado de prueba hidráulica y control de espesores al proveedor, ustedes no lo tienen que hacer, el proveedor se lo tiene que dar a ustedes, ¿sí? Siempre tiene que estar chequeado, ustedes lo que pueden hacer visualmente es chequear el manómetro o la parte de las conexiones, todos los bridajes o las conexiones que puedan tener las llaves, eso es mantenimiento, y por favor, trátenlo de tenerlo fuera del laboratorio, siempre fuera del laboratorio, porque son equipos que pueden explotar, ¿sí? Entonces, en caso de fuga, por favor, cierre la llave, desconecte las energías, consulte las hojas de seguridad para ver qué tipo de gas, si flota, si se va al piso, para saber después qué hay que hacer y dónde evacuar, la gente que evacúa hay que chequear la dirección del viento, porque si se forma una nube tóxica y yo me voy a favor del viento, voy a reunir toda la gente para que reciba la nube tóxica, tengo que ir en contra del viento, ¿está? Para eso hay que tener veletas y saber o poder verlas. Si es una explosión, el triángulo de la vida. El triángulo de la vida es que si te quedaste atrapado en el lugar que explotó, todos los lugares que estén en estructuras fuertes, ¿sí? Alejado de ventana, alejado de vidrios, de lugares que colapsen porque el techo cae sobre la estructura y, perdón, el techo cae sobre la estructura y aplasta todo lo que es más débil, ¿no? Entonces lo fuerte, lo que es estructural, columnas, marcos, todo lo que tenga dinteles o barras de hierro, eso va a aguantar. Eso son espacios que se le dicen triángulo de la vida. Si te quedaste atrapado, obviamente, la teoría es muy fácil, mantene la calma, no respires rápido porque el oxígeno se termina rápido, los demás, los que tengan que evacuar, va a haber polvo, va a haber sustancias volátiles, traten de taparse la cara, la nariz y qué más, nariz, boca y qué más en caso de explosión, ojos y qué más, por los tímpanos, pueden explotar los tímpanos, ojo con eso, obviamente que se va a necesitar rescatistas, nosotros ninguno de acá es rescatista, esto lo hace gente especializada. Y la última es emergencia médica, si está entrenado aplique el PAS, que es protege, avisa y socorre, es decir, despeje el escenario donde está la víctima, protéjala, si la víctima está consciente, se le va hablando de manera empática, se le va diciendo qué medicamentos, si está consciente, qué tomás, qué medicamentos usás, podés respirar, te duele algo, mientras se está pidiendo urgentemente la asistencia, hay que acompañarlo, si ven que la víctima empieza a colapsar y se queda sin pulso, hay que aplicar, obviamente estando entrenado, la cadena de supervivencia, que es la RCP, si tenemos el DEA, el DEA, y si no RCP hasta que venga la emergencia, ¿se entiende? Esta es la última, este es el procedimiento de accidente de trabajo que tenemos en el CCT para todo el CCT, para todos los institutos que son parte del CCT tenemos este procedimiento, obviamente RPM Ambulancias es un servicio que tenemos acá de área protegida, aquellos que estén en otros lugares pueden colocar el teléfono que corresponda al lugar donde se encuentran, acá tenemos guardia de ingreso con teléfono interno, aquellos que tengan guardia en otros campus pueden poner el número de teléfono de la guardia de los otros campus, si no lo tienen no lo colocan, lo que sí es importante que sí deben tener en caso de que sea un INITINER es la credencial de prevención que eso lo solicitan a la oficina de personal, eso se saca de la Prevenet y cuando hay que avisar el accidente por favor usen este mail que es avisodeaccidente arroba santafe conicet.gov.ar ¿Por qué? Porque esto es un correo masivo que impacta a seis gestores, a medicina laboral, al área de higiene y seguridad tanto externa, que es mi caso, interna, que es el caso de Carlitos y Germán Orzán, impacta a personal, impacta a coordinación, ¿sí? E impacta a secretaría de dirección. Esos seis gestores de solo utilizar ese correo nos impacta, ¿está? Y de ahí cada uno va a implementar la acción que tenga que hacer desde el lugar en que se encuentra, ¿sí? Con la formación que tenga. Muchas gracias.